¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al 2023, un nuevo video de Fansack. Espero que hayan recibido súper bien el año, que estén todos súper bien por casa. Un gusto trándolos acá. Gracias por todo el feedback y cariño que recibió el canal en el 2022 y vamos con todo el 2023. Arrancando con este vídeo que es una respuesta a Charly EDC y su reto. Mi EDC para Charly. Vamos a ver mi EDC urbano, que es lo que llevo conmigo en los bolsillos, en la muñeca que llevo conmigo, prácticamente siempre. Lo mínimo que llevo, así sea hoy en la mañana que salía para hacer a mi hija al parque o si es que me voy a hacer compras al supermercado. Si voy a la oficina llevo algunas cosas adicionales en la mochila a la oficina. Obviamente si me voy a los Scout llevo otro tipo de cosas, pero esto es lo que llevo en mi día a día regular. Es lo mínimo con lo que, insisto, salgo a caminar al parque. Mi reloj, un Apple Watch que tiene algunos años conmigo. Se notan unos raspones en la pantalla, básicamente en la caída que tuve en mi bicicleta el año pasado, donde me rompió una costilla y el reloj la sobrevivió. Y súper fan de Star Wars con una correa de mandaloriano. Suele estar esto en mi muñeca conmigo, pueden haber visto en algunos de los vídeos, de hecho me lo vuelvo a poner. No es el reloj más serio del mundo. Es una pantalla frágil, de hecho este es mi segundo Apple Watch, primero le rompí la pantalla en un pequeño choque solamente con una puerta. Pero sin embargo tiene las cosas básicas que necesito y conecta con mi celular, el cual no lo podemos ver porque obviamente es con la que estoy grabando. Así que tenemos el case, nuevamente fan de Star Wars, un case de mandaloriano que hace match con la correa de mi reloj. Mi filo principal, la cuchilla que lleva normalmente conmigo, la Compaq, que me encanta, la simplicidad en dos capas, menos peso, más cómoda. Aquí tenemos la hoja grande, la herramienta multiuso para abrir chelas, el desarmador, abre latas, el pelacables, que lo utilizo como ya mencioné en algún vídeo, porque en esta cuchilla he reemplazado el palillo por... un ferrocero, tenemos el lapicero, tenemos las herramientas de cachas, súper útil para llevarlo siempre conmigo. Y la pinza de mandalientes, nunca lo uso así que no lo extraño. La joya de la corona para mí, en una victoria noctua que me sea útil, para llevar conmigo en el día a día. La tijera, hago varios shorts cortando de todo con la tijera. En el sacacorchos, el desarmador de lentes y una yesca para el ferrocero. Siempre el alfiler, el gancho multiusos y la lima de uñas. Este es mi filo principal, mi cuchilla principal, la que suele estar conmigo en el día a día regular. En el llavero, en las llaves de mi casa, siempre que es algo mínimo llevo esto. Y tengo una Classic Alox. Para qué repetir, si ya tengo la Compact, para qué repetir un filo pequeño. Básicamente, esta lima de uñas es un poco más práctica. Las principales razones. Una tijera pequeña a mano, cada vez puede servir. Y Just In Case, porque si se me pasa algo, Juan Seguro murió y viejo, tengo un backup. Y ya está bastante agarrado, porque está siempre en mi bolsillo. Mi Fenix E0.5R. Es una linterna recargable. Fácil de usar. Pese a unas veces para desbloquear. Vamos a ver en el video, que para su tamaño. No está mal la iluminación. Una presión no desapada. Doble clic para bloquearla, para llevarla en el bolsillo. Obviamente he sacado las llaves de mi casa. Nunca salgo sin esto. Ni a la esquina. Si es que salgo en carro, el llavero del carro. Estas llaves de Victorinox, que nos regalamos con mi esposa. Ya tiene su trajín. Deadpool. Persona que acompaña el llavero. A la raíz del COVID, cuando salgo a caminar, sobre todo cuando salgo con mi hija como hoy en la mañana. Suelo llevar alcohol. Me quedé con todo ese tema del alcohol. Y lo llevo en este land yard de Victorinox. Y llevo conmigo, nuevamente aprovecho en llevar ahí, mi Midnight Manager. Que tiene esta herramienta múltiple con el desarmador Philips. El labrechelas, perdón. El filo pequeño. Nuevamente lima de uñas. Tijeras. Tijeras. Y la joya de la corona para mí, que es el lapicero. Y una segunda lindranda, que si bien esto alumbra muchísimo menos. Te ayuda a encontrar cosas en el piso del carro, por ejemplo. ¿Por qué llevar dos con funciones parecidas? Una la llevo en el cuello, otra la llevo en el bolsillo. Nuevamente no es mucho peso, no me incomoda. Y esta no lo suelo llevar siempre. A veces simplemente quito el alcohol. Depende de donde vaya, si esto lo llevo o no lo llevo conmigo. Si es que voy a salir a caminar, por ejemplo. Suelo llevar estos audífonos. Unos Aftershocks, que son los bacanes que van por fuera de la oreja. Son bastante prácticos. Son los que uso para caminar o montar bicicleta. O si no, llevo los Airpods, que son los clásicos. No son los probos, nada de eso. No se acomodan a mi oído. Si hago algo ligero, voy a salir a caminar, voy a ir a comprar. Pero no voy a sacar del carro. Llevo esta billetera, que simplemente es para llevar tarjeta de identificación. Un par de tarjetas de crédito. Algo de efectivo. Y no necesito más, va en el bolsillo, chico. Si es que hayas algo completo, yo ya mi billetera completa. Tiene conmigo varios años, una de Renzo Costa. Que es básicamente con los espacios adicionales para tarjetas de crédito, par de efectivo y demás. Llevo un dólar de chiste. A Wild George. Y otras cosas así, como tradicionales. A veces que llaman plata en algún momento. No funciona hasta ahora, pero aún ya puede funcionar. Y la base de todo, siempre hago los videos sobre un Hang. Este es uno de Avant Hangs. Porque este es el otro implemento que va conmigo. Yo lo llevo conmigo un Hang. En este caso tenemos uno de Avant Hangs. Un Lagón. Microfibra. Bastante práctico. Yo uso lentes. De hecho, esta parte lo iba a hacer un poco tricky. Pero, porque no la voy a ver. Pero, yo uso lentes de contacto o lentes de montura. Entonces, tener con que limpiar los lentes es bastante útil. Y ahí tengo los armados y los tengo que ajustar. Suelo estar la mayor parte del tiempo con los lentes de contacto. Pero, para caminar de noche o para acampar o otras cosas. Es complicado hacerlos de contacto. Llevo los de montura. Y, con que estoy probando. Cada segundo tiempo hago videos. Pero, algún lugar de la Compact. Lo veremos próximamente. Gracias a todos. Espero que les haya gustado el video. Charlie, espero que les haya gustado la respuesta al reto. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar. Estoy súper agradecido contigo. Un gusto a todos. Cuéntenme qué llevan. Cuéntenme qué opinan de lo que llevo. La pequeña explicación de por qué llevo dos luces también. Yo crecí en Perú en la época del terrorismo. En la cual solían volar las torres de luz. Bien comunes los apagones. Desde antes que se ponga de moda todo el tema de DC. Yo he tenido siempre un comentario. Que tengo una cuchilla suiza conmigo desde los 12 años. Y llevo una lintana conmigo igual desde los 10, 12 años. Siempre he cargado una cuchilla suiza y una lintana conmigo. Desde niño prácticamente. Desde el colegio. Por esta costumbre que esto pasaba en nuestro país. Era bastante frecuente quedarse sin luz. Por ataques terroristas. Entonces siempre llevo conmigo filo. Y siempre llevo conmigo luz. Gracias a todos. Espero que estén súper bien. Si les ha gustado el video suscríbanse. Comenten. Esta fue la publicidad a Disney. Si les ha gustado comenten. Díganme qué llevan ustedes. Nuevamente Charly muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchos éxitos estos 2023. Vamos con todo este año. Gracias. 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 Gracias.